Música Estamos en un nuevo directo de Mindalia Televisión Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches dependiendo como siempre del lugar del mundo desde el cual nos estés mirando o vayas a mirar en un futuro de este directo te quiero recordar, información súper importante de que siempre todos nuestros directos quedan guardados aquí en nuestro Instagram y también son luego subidos a YouTube para que también los puedas ver por allí así que por supuesto para que tengas ahí toda la información y te quiero contar que vamos a estar acompañados de María Becerril que va a estar aquí con nosotros, así que le voy a enviar la solicitud a ella para que se sume, para que nos acompañe y mientras tanto, como les decía, nos vamos a ir conectando a poquito a este directo Bien, ahí se le ha enviado la solicitud para que se conecte, para que esté aquí con nosotros Mientras les quiero adelantar que vamos a hablar de despierta tu potencial saludable desde el coaching El coaching es una herramienta muy conocida también una herramienta muy buena que es súper poderosa así que vamos a aprender por supuesto de la mano de María Becerril que voy a ver por ahí si le ha llegado la solicitud como les decía, nos vamos a ir conectando a poco mientras la vamos esperando a María para que se conecte también con nosotros Saludos para todos, para todos los que están ahí mandando saludos también a todas las distintas partes del mundo A ver, le voy a preguntar a María si le llegó la solicitud Siempre hay algún inconveniente a veces con Instagram que no nos deja poder fluir con tranquilidad en nuestros directos pero una vez que podamos solucionar eso ya después todo sale increíblemente bien así que Ahí está, perfecto Buenísimo Hola María, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola, todo bien Un placer Estábamos ahí solucionando que le estaba contando a la gente que le estaba enviando la solicitud pero bueno Instagram a veces se empeña en no querer que esto fluya y que esto funcione bien pero son cosas que tienen solución afortunadamente así que ya ahí pudimos solucionar ya la tenemos con nosotros a como les contaba y para quienes están conectando en este momento a María Becerril que les agradecerte por estar aquí por el tema que nos vas a traer y les quiero contar también para quienes se están conectando en este momento ya adelante el tema pero les quiero recordar para quienes se están conectando ahora en este momento que vamos a hablar de despierta tu potencial saludable desde el coaching y también destacaba que la herramienta del coaching es una herramienta muy buena una herramienta muy poderosa y qué mejor que poder tener a María para que nos comparta toda la información y nos traiga esta herramienta y eso también de despertar nuestro potencial saludable también me parece algo muy increíble y muy importante y que hemos charlado previo en directo algunas cosas relacionadas con ello dentro también del mundo y de la sociedad en la cual nos encontramos poder despertar nuestro potencial saludable es algo muy hermoso y muy lindo así que gracias María por traernos este tema y por toda la información que nos vas a brindar antes les quiero contar quién es ella es coach PCC por ICF coach de salud máster en dietética y nutrición naturópata también está graduada en ciencias y licenciada en derecho pero junto con todo ello lleva más de 12 años en el sector farmacéutico es directora de una escuela de coaching de salud también por supuesto por lo cual también la tenemos acá junto con toda la información también tiene mucha información en el coaching y en toda la parte de salud como lo están viendo y junto con todo es autora de un libro así que por supuesto muchísimas muchísimas gracias María nuevamente por estar aquí por tu tiempo también que es súper valioso y quiero que partamos a mí me gusta que partamos desde la base desde el inicio de alguna forma de qué significa despertar nuestro potencial saludable bueno pues para mí es un placer también estar aquí hablando de salud que es lo que me apasiona es verdad que estuve en el sector farmacéutico pero ya lo dejé para para emprender desde esta nueva visión de acompañamiento desde otro lugar a la salud también tengo esas dos visiones de los dos mundos y me preguntas qué es el potencial saludable qué es despertar el potencial saludable algo tan importante para nosotros en hoy en día que es la sociedad donde tenemos muchísimos recursos para estar saludables gratuitos accesibles no es como antes que tendríamos que ir a las enciclopedias o a los expertos a buscarlo tenemos a un clic y despertar el potencial saludable es algo tan simple como reparar en que todos tenemos en nuestras manos la mejor herramienta para llegar a la excelencia en la salud que es nuestro propio cuerpo nuestras propias conciencias y muchas veces pues andamos dormidos o no conscientes a nuestros hábitos y por supuesto que tenemos un condicionamiento genético y una predisposición del entorno pero nosotros tenemos un potencial saludable enorme que se puede despertar a través de nuestros hábitos a través de nuestro autoconocimiento y a través del respeto y la coherencia de lo que nuestro cuerpo puede hacer y le beneficia bien y cómo hacemos para darnos cuenta de que no tenemos despierto este potencial saludable siendo como nos mencionabas María y como también lo adelanté antes vivimos en un mundo en donde estamos dormidos o sea, vamos cegados vamos a mí me gusta mucho la imagen esta que vamos como el caballo de carrera que vamos de repente como muy sin mirar a nada alrededor y parece que es eso solo y no hay otra opción ¿cómo poder despertarnos y darnos cuenta de ello? pues claro el despertar viene o a través del dolor ¿no? o a través de buscar el placer normalmente los seres humanos despertamos a esa necesidad de querer ser más saludables cuando nos asedia o un diagnóstico ya una enfermedad o estamos molestos pues con alguna condición de salud lo que predomina en nuestra sociedad es un poco la medicina remediativa es decir que nos duele algo y queremos quitarnos pero rápido no más entonces bloqueamos esa señal que nos está dando nuestro cuerpo de decir oye quiero que hagas un ajuste en esto pero si no reparamos en qué en cómo hemos contribuido nosotros a ese malestar porque siempre hay una parte que es nuestra y otra parte que puede ser del exterior y otra parte que puede ser eventual que nos ha tocado ¿no? vamos a decir en ese continuo de salud y enfermedad donde todos vamos a pasar pero hay una parte en la que nosotros contribuimos por lo tanto la necesidad o lo que me preguntabas viene por ahí la respuesta es decir por pararnos que es algo que no hace mucha gente cuando hacemos los talleres o las consultas de coaching en salud pues las personas dicen jo pues ¿cómo te sientes? pues no me había parado a pensar cómo me siento con esto o con esto que me ha pasado es que no me había parado o bien mal y bueno bien mal es algo muy bipolar hay muchas matices y todo eso es lo que en un contexto de coaching que no lo diría yo herramienta sino que ya es una disciplina que bebe de muchas otras ¿no? como la psicología la filosofía la comunicación estratégica la neurolingüística pues todo ello se está construyendo como digo una disciplina en la que tienes que estar entrenado para poder acompañar a esa persona a despertar que era lo que me preguntabas y que es algo bonito y a la vez duro ¿no? porque es mejor vivir dormido y paliando todo lo que nos pasa para ir a perseguir nuestras metas que es lo que nosotros ansiamos y nuestra parte más del ego es lo que quiere que consigamos pero luego hay una parte más oculta más si quieres llamarla del alma o más interior a la que no tenemos tanta costumbre de escuchar realmente sí, parece que es mejor poder vivir cegados dormidos o muchas veces a veces o sea sucede en otros ámbitos pero en el mundo del deporte o de la disciplina o cuando uno usa su cuerpo está esa esa cosa de bueno si el me duele algo pero si el dolor me permite poder seguir haciendo las cosas que estoy haciendo las sigo haciendo total no importa o normalmente no sé si total eso me permite desarrollar mi día a día me duele un poco pero bueno sigo o como decías vos tomo algo lo duermo lo tapo y después eso puede despertar en otra cosa que nunca se sabe en qué puede terminar hasta que hasta que el cuerpo nos pare no decimos como bien dices y de repente ah no me han sacado esto me han determinado vale pero pero ahí también hay una parte tuya que necesitas quizá seguramente involucrar en ese cambio que te está diciendo el cuerpo a través de una enfermedad a través de unos síntomas y y que va a beneficiar muchísimo a ti y a tu entorno ¿no? el hecho de hacerlo realmente y cómo hacemos ahora que ya sabemos de alguna forma cómo ir reconociendo va a qué prestar atención que sabemos esto de despertar el potencial saludable ¿cómo hacemos por medio de esta disciplina del coaching despertar nuestro potencial saludable despertar nuestro potencial saludable es decir ya hemos reconocido que no estamos despiertos y creo que muchos de los que estamos acá no estamos despiertos ni incluyo creo seguramente de que no tenemos despierto nuestro potencial saludable una vez que nos dimos cuenta de eso bien aplicamos la disciplina aplicamos el coaching ¿cómo hacemos para aplicarlo y llevarlo a cabo? bueno pues la primera cosa que tenemos que hacer es realmente querer mejorar tomar conciencia ese paso primero de querer llegar a un lugar diferente a donde estamos a maximizar nuestros niveles de energía nuestros niveles de salud a mirar cosas que son incómodas de mirar y entonces poder acceder a esa ayuda que además hay gente que está en prácticas hay gente que quiere como digo practicarlo o bueno gente que ya ofrece servicios de coaching de salud y bienestar o health coaching e ir a esos profesionales a que nos ayuden ¿y cómo nos van a ayudar? pues a llegar de esa situación inicial que tenemos con nuestra vida en la que estamos tomando conciencia de que hay algo que está desequilibrado para que nos lleve a otro punto B donde vamos a encontrar ese equilibrio porque nosotros la salud es un resultado del equilibrio entre diferentes áreas de nuestra vida unas más externas que se ven que es cómo te alimentas cuánto te mueves qué ejercicio haces cómo es tu entorno si es saludable si es limpio si el entorno interno y el externo también y cómo son tus relaciones si sabes poner límites si tienes apoyos etcétera todo esto son generadores de salud indicadores de salud y otra parte porque lo vemos como una rueda nosotros otra parte que es más interior que no se ve tanto que es cómo tú descansas cómo gestionas tus emociones y las conoces cómo están tus patrones mentales de mente tu toma de decisiones tu enfoque tu alimento de lo intelectual lo creativo en tu vida eso también es un signo de salud y también tu propósito lo que hace que te levantes por la mañana se ha visto que tiene una conexión con la longevidad con la vida saludable el tener un propósito más allá de lo que tú de lo que tú haces por lo tanto toda esa esa consciencia de medir en qué punto estás equilibrado en tus relaciones como digo en tu físico en lo social en lo interior en lo trascendental de ti va a hacer que veas qué cosas tienes que mantener qué cosas tienes que incorporar y qué cosas tienes que dejar de hacer y todo eso lo vas a descubrir a través de ese acompañamiento especializado bueno es una forma primero de medir porque si no lo mides no sabes hacia dónde quieres crecer y haces este ejercicio acompañado de una persona que te va a ayudar a encontrar la estructura a diseñar un plan de salud y ya esto no es una receta que te la den y tú lo haces es un proceso como todo lo humano tiene un proceso de cambio y acompañado es como no te vas a hacer esas trampas como vas a ver qué cosas están tan arraigadas en ti que son parte de tu identidad y te resistes a soltar y bueno y qué cosas también trabajar y que reconocerte también que a veces lo que sucede es que tenemos una falta de autoconfianza en nosotros de desconocimiento de quién somos y de cómo cuidarnos por lo tanto si no sabemos ni lo que necesitamos o cuáles son nuestras necesidades pues esto va a ser un signo de poca salud y de tener unos comportamientos unas conductas y unas actitudes erráticas a la hora de cuidarnos ¿no? Realmente bien perfecto antes de que estigamos charlando un rato más de que sigamos conversando con María para quienes se están conectando en este momento sobre despierta tu potencial saludable desde el coaching que para mostrarles de alguna forma la el gran mundo y toda la información que tiene y lo importante que es el coaching como decía María que no es una herramienta ya es una disciplina ya es algo increíble y magnífico a poder aprovecharlo a poder usarlo a poder implementarlo para despertar nuestro potencial saludable para poder conectarnos con nosotros para poder conocernos en lo que nos pasa en cómo nos manejamos en cómo nos movemos en por qué nos duele nos duele algo también ciertos dolores que se vuelven crónicos porque de repente porque siempre no sé porque siempre me duele el brazo poder ir viendo de dónde puede venir como poder empezar a conocernos un poco más no sé qué pensás vos María efectivamente lo que tú dices del autoconocimiento es básico para cualquier faceta de nuestra vida y también para cuidarnos para nuestra salud el coach y salud da la casualidad que puede ser una persona que tiene una base en diferentes disciplinas por ejemplo hay fisioterapeutas que quieren añadir estas competencias hay médicos hay enfermeras hay personas que son especialistas en alguna dieta específica hay personas deportistas o personas que han pasado por una enfermedad y les gustaría que les hubieran ayudado y de repente buscan herramientas para ayudar a otros a acompañar a grupos a transitar ese desafío que es una enfermedad por ejemplo ¿y por qué? ¿por qué se buscan esto? pues porque se ha visto que la persona con una mera instrucción o con una amenaza o con unas pautas no se adhiere a esas recomendaciones de hecho la OMS ha calculado que hay un 30 a un 50% de las personas que abandonan los tratamientos no solamente tratamientos estamos hablando a lo mejor de medicinas o controles de su salud sino también de estilos de vida y por lo tanto nuestro estilo de vida es una de las herramientas que trabaja el coach de salud cómo construir entornos y apoyos a una persona dada en unas circunstancias específicas para que esa persona dé lo máximo que pueda dar de su salud y bienestar y lo hace no dando pautas o juzgando a la persona o como digo presentándole un escenario pues amenazante para él no si sigue haciendo lo mismo no con sermones de una posición paternalista sino una relación simétrica de adultos en lo que la persona con el coach lo que puede es verse reflejada en esa persona porque el coach se presenta desde una posición humilde y desde una posición en la que pueda no buscar tanto los detalles de la vida de esa persona sino buscar que esa persona se conozca más a sí misma conozca sus necesidades sus excusas sus hábitos balones fuera porque una de las cosas que las personas descubren cuando van a estas sesiones y procesos de coaching de salud es primero lo arraigado que tiene los hábitos en su vida no quiere desapegarse de esa ay yo siempre desayuno esto no me lo quites no o sea ese apego a sus rutinas que les gusta es lo primero luego la falta de prioridad al cuidarse porque siempre delegamos nuestra salud al último lugar y de verdad que no tienes 20 minutos para hacer ejercicio para comer saludablemente o la culpa de que tú comas mal es de tu jefe o de tus hijos ¿no? entonces al final la tarea del coach es ayudar pues a a que la persona se dé cuenta de esas no son siempre excusas son a lo mejor falta de herramientas o falta de de orden o falta de de afirmación de decir bueno pues me voy a poner yo en primer lugar y voy a empezar a cuidarme y a invertir en mí y es que es tanta la satisfacción cuando las personas ven ese potencial que tienen dentro de sí mismos cuando se ponen en primer lugar cuando dejan de decir ah pues no era la edad lo que me estaba obstaculizando el hecho de que me doliera tanto empiezan a ejercitarse empiezan a ver como el dolor remite empiezan a dormir mejor empiezan a gestionar sus horarios de sueño que es tan importante para la salud si no duermes bien es por algo es decir siempre hay una una hay una causa por la que nosotros estamos sintiendo síntomas entonces esa colaboración con una persona que esté entrenada y capacitada para ayudarte a ver dónde está ese click en tu vida que llamamos ese quiebre que hacemos en las sesiones donde la persona dice da un puñetazo en la mesa y dice vale ya voy a empezar a hacer esto sé que esto tiene que cambiar en mi vida y voy a poner esa fuerza para que esa zona de incomodidad pues la pueda la pueda transitar y normalmente pues oye podemos hacerlo solos leyendo o a base de sufrir pero muchas veces el ser humano avanza más acompañado o llega antes a su destino pero tiene que tener la suficientemente amor propio y ganas de invertir un poco no solamente dinero sino tiempo en sí mismo en su salud eso va a repetir luego en todo al final es una cuestión que se va a proyectar en toda su vida en todo su entorno bien perfecto María bien antes de que pasemos con las preguntas que tiene la gente para ti quiero que nos cuentes algo muy importante acerca del curso que vas a estar dando para que podamos aprovecharlo al inicio del directo lo recordaba y también lo voy a recordar por supuesto ahora para quienes se han conectado más tarde y quienes se estén conectando en este momento en el directo que siempre todos nuestros directos se han guardado hasta nuestro Instagram que luego son subidos a YouTube unos dos o tres días después aproximadamente y que en la descripción del directo van a estar todas las redes sociales de María para que puedan comunicarse con ella así que por supuesto te dejo el espacio para que nos cuentes acerca del curso para que podamos aprovecharlo y seguir aprendiendo mucho más Valentina pues mira la verdad es que la escuela ofrece una formación acreditada certificada que no es un fin de semana que vas a hacer un cursito sino que son o tres meses o seis meses donde tú te vas a capacitar si tienes esa experiencia esa vocación por acompañar la salud y bienestar de los demás como coach de salud como health coach y esto lo vamos a hacer lo hacemos a través de como digo un programa que está acreditado internacionalmente por la ICF que es la International Coaching Federation y también Saludis Healthcare nuestra institución aquí en España y bueno empieza en febrero el 2 de febrero y bueno pues las condiciones para inscribirse y las admisiones pues están en nuestra página web que es coachingdesalud.com esa es la web de la escuela ahí también hay recursos gratuitos también hay artículos científicos que avalan esta capacitación de coaching de salud que cada vez bueno pues está siendo más conocida sobre todo en el momento anglosajón pero cada vez más países también están incluyendo estos nuevos agentes en el cuidado de la salud y bueno pues eso es el 2 de febrero y ya todavía quedan plazas porque es el 2 de febrero pero ya están ya están empezando a moverse las inscripciones por lo tanto mira hasta el 15 o el 20 creo es de diciembre hay un hay un pequeño descuento de navidad por inscripción temprana también los oyentes que estén estén animados a certificarse en esta bonita profesión pues también pueden aprovechar importantísimo este descuento me parece que es increíble viene bien siempre así que para aprovechar este regalazo que nos hace María y también para que aprovechemos este curso esta formación que me parece también increíble una herramienta también si bien el coaching es una disciplina pero poder aprovechar a tenerlo como mencionaba María de que hay kinesiólogos hay deportistas hay un montón de gente que lo hace y que le súper sirven no solo para ayudar a otras personas sino también para ayudar a sí mismo así que me parece increíble que quienquiera pueda aprovechar esta herramienta esta disciplina tan increíble y tan hermosa y ahora sí vamos a ir como te decía María con las preguntas que tiene la gente para ti vamos a ir en primer lugar con la que tiene Laura desde España ella te pregunta quiero cambiar hábitos que no le hacen bien a mi salud duermo mal no como muy bien pero me cuesta poder hacerlo ¿es posible realizar ese cambio? ¿cómo puedo hacerlo o por dónde puedo empezar? gracias wow pues mira Laura lo primero enhorabuena porque has sido consciente de que es algo que tú tienes que cambiar y lo tienes identificado además eso es el 50% querer cambiar y el otro 50% efectivamente es necesario que lo mires a través del coaching salud es una muy buena opción porque lo primero como digo es identificar ese hábito luego también pensar que te proporciona ese hábito porque siempre todo lo que hacemos tiene una intención positiva en nosotros a lo mejor es pues conectar con tu familia porque trabajas mucho y por eso otras noches o no te ocupas tanto de ti misma de la alimentación luego es también la cantidad yo digo las tres C's primero la consciencia que ya la tienes la cantidad ahora que llega el año nuevo todos queremos hacer todo todas las áreas de salud mejoras tanto físico alimentación relaciones ver más a mi familia gestionar mi ira mis emociones vale pero todo a la vez no lo podemos hacer porque el cerebro huye de todo lo que da miedo de todo lo que es inseguro o de todo lo desconocido entonces va a ahorrar energía por ese instinto primario de ahorro entonces para engañar un poco al cerebro lo que tenemos es que hacer pequeñas metas y repetirlo como hacen los grandes deportistas los maestros de meditación que hacen repetir un hábito en pequeñas dosis igual que vas a un país nuevo y no te vas el primer día fuera de la ciudad o a explorar todas las ciudades sino que vas poco a poco conociendo ese entorno si te cambias de país pues igual cuando vas a cambiar un hábito para que neurológicamente tu cerebro te ayude esa constancia esa cantidad luego ir pequeños pasos y luego la tercera clave es bueno como decía la tercera clave es decir he dicho la la conciencia la cantidad y la constancia o sea la repetición yo te diría que esas serían las tres claves así de inicio que te daría para cambiar bien perfecto sí porque muchas veces pasa que pensamos que algún hábito lo charlábamos también previo al directo con María a veces pensamos que hay hábitos que son imposibles de cambiar y nada al fin y al cabo es imposible sino poder seguir estos pasos que dice María va a costar más porque hay hábitos que tenemos muy arraigados en nosotros pero que podemos cambiarnos va a llevar más tiempo pero es cuestión de tener esa perseverancia esa paciencia hacia nosotros y ese acompañamiento especializado porque tampoco es cuestión de tanto tiempo como pensamos se estipula que son 21 días tardamos neurológicamente en cambiar o incorporar un nuevo hábito pero un nuevo estilo de vida pues daría a lo mejor para un año dependiendo de cada circunstancia pero bueno quiero decir que necesitamos ese acompañamiento especializado también y una herramienta muy poderosa también es la visualización la creatividad si tú no te puedes imaginar sin fumar si tú no te puedes imaginar comiendo una porción de algo que te gusta mucho y dejando ese paquete para luego si no eres capaz de imaginarte en tu versión saludable no lo vas a poder conseguir porque el cerebro lo que hace normalmente es imaginarnos fallando imaginarnos con todo lo malo que nos puede pasar por un instinto de supervivencia entonces hay herramientas muy poderosas desde el coaching en salud que se pueden aplicar por eso lo quiero comentar y por eso también yo me dedico a esto porque he visto los efectos tan poderosos que tiene sobre la salud y sobre los hábitos diarios de salud que podemos incorporar bien buenísimo vamos ahora con la próxima consulta en este caso de Sandra desde Colombia que ella te consulta ¿puedo realizar coaching sin la necesidad de un acompañante o es necesario sí o sí contar con la ayuda de un coaching? gracias pues muy buena pregunta el coaching al final el auto coaching y yo tengo también compañeros que han hecho han escrito libros de auto coaching pues para ¿por qué? porque el coaching al final es interrogarte a ti mismo con preguntas incómodas que no te haría tu amigo a lo mejor pero sí tu amigo es como digo yo y ir descubriendo qué te está bloqueando qué cosas repites qué cosas no puedes dejar de hacer a qué cosas estás apegado pero esto tú solo muchas veces no te puedes observar a ti mismo ¿no? es como un espejo por eso decimos que el otro la otra figura que es el coach tú serías el coachee o el cliente vamos a decir es mucho más difícil que lo hagas tú solo es mucho mejor avanzar con alguien por eso estamos bueno pues promoviendo esta capacitación tanto en profesionales que ya son de algún área de salud y bienestar o una propia persona que ama la vida saludable y quiere ayudar a los demás a cambiar de hábitos y necesita estas herramientas por lo tanto la respuesta es mucho mejor con alguien vas a avanzar mucho más rápido y te va a beneficiar y va a ser una inversión en tu vida y en tu salud increíble totalmente bien vamos con la última consulta en este caso es de Pedro desde Venezuela que él te consulta ¿cómo trabajar la ansiedad? creo que es un factor negativo en el cambio de mis hábitos tú me sabrás decir María desde esa muchísimas gracias la ansiedad además también he lidiado fundamentalmente hasta que mi cuerpo me paró cuando estaba en el anterior trabajo y ya vi que tenía que hacer algo desde mi desde mi desde mi misma pues porque mis analíticas eran buenas tenía un poco de anemia pero nada más entonces yo no estaba bien yo tenía esa ansiedad que estás comentando por lo tanto la ansiedad es necesario encontrar si tiene una raíz biológica es decir algo fisiológico algo de tu cuerpo que está mal que es un aviso por lo tanto un primer chequeo médico está muy bien pero si ya no hay ningún problema médico aparente entonces es bueno aparte de que te recomienden algún fármaco o alguna sustancia para paliar esos síntomas incómodos es necesario que tú escuches la ansiedad la ansiedad te habla de algo algo al futuro algo que tienes miedo que pueda suceder adverso en tu vida entonces la ansiedad te está te está llamando a pararte a vivir en el presente y ver qué áreas de tu vida están insatisfechas estás no confías en ti mismo o tienes alguna decisión que tomar que estás posponiendo tienes que encontrar la raíz o sería bueno que encontrases esa raíz de estar en paz contigo mismo como como es en este momento tu vida para ello requiere de algunas herramientas de tercera generación como se llaman el mindfulness el entrenamiento mental para vivir en el presente para observar qué pensamientos críticos y saboteadores te están causando intranquilidad en tu vida y por supuesto pues tomar acción sobre ello es decir que si tú permaneces en esa en esa círculo vicioso de pensamiento emoción y otra vez experiencia derivado de ese pensamiento ansioso es un círculo vicioso pues cómo dar la vuelta a ese círculo necesitas tiempo para interrogarte mejor con alguna persona que te acompañe y mirar de cara a tu vida para ver qué áreas no están en coherencia porque cuando llegues a la coherencia llegarás a la tranquilidad buenísimo María bueno estamos llegando de a poquita al final de este directo y desde ya por supuesto te quiero agradecer una vez más por toda la información que nos has brindado por el tiempo que has compartido con nosotros la verdad afortunadamente como les decía y recuerdo el directo que ha guardado queda toda la información aquí para que puedan verla la cantidad de veces que quedan y que lo deseen pero también que compartan esta información y la hagan llegar a muchísimas más personas por supuesto así que desagradecerte María que sepas que las puertas de Minel están siempre abiertas que nos va a encantar volver a recibirte cuando quieras y cuando lo desees y por supuesto que nos cuentes acerca de tu escuela también súper importante y por supuesto te dejo espacio para que puedas saludar a toda la gente que ha estado presente que también le agradezco muchísimo por haber estado y muchas gracias a todos por escucharnos por las preguntas la escuela es la escuela de coaching de salud salud is health care está en coachingdesalud.com que es la dirección donde podéis encontrar la información y si os ha picado la curiosidad pues también indagar un poquito de todas las bases científicas y las bases divulgativas de artículos que tenemos allí y podáis profundizar un poco más en este mundo tan apasionante del coaching en el área de la salud y el bienestar y gracias también a Mindalia por darme este espacio para contar un poco de esta disciplina que es a la que me dedico y la que me apasiona me encanta un placer enorme muchísimas gracias de verdad de todo corazón María por haber estado y bueno recuerden que en la descripción están todas las redes sociales de María para que puedan comunicarse con ella para que conozcan su escuela para que aprovechen este curso increíble y también quizás por supuesto para que aprovechen a poder consultarle poder preguntarle algo que necesiten y que la soliciten así que la verdad gracias no tengo más que palabras de agradecimiento la gente también te está súper agradeciendo por toda la información y por toda la explicación que nos has brindado así que un beso enorme gracias a vosotros y sobre todo pues disfrutad del camino y cualquier pregunta aquí estamos en la escuela para resolverla y ayudaros un abrazo gracias hasta el próximo directo chao 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 Gracias por ver el video.